Gabriel García Niño, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes que se conectan con nuestro espacio informativo. En esta oportunidad nuevamente de casa les tengo una información bastante interesante. Desde horas de la noche del día anterior, en horas de la madrugada y en el transcurso de este martes, se ha sentido un olor bastante ofensivo para la comunidad, que ha generado gran preocupación ante la crisis mundial que se vive y así mismo de dónde viene, de dónde es procediente este olor y así mismo esa capa oscura que se ve en el aire, que se ve como si fuera una neblina, pero no lo es, que se ve como si fuera una bruma. Pues aquí tenemos más información con el director de Corpo Honor del Departamento Norte de Santander. Referente a algunos olores ofensivos que se han tenido en los últimos días en el municipio de Ucaña que hacen referencia a una humareda y que generan contaminación, la comunidad se ha venido preguntando qué podría ser, puesto que en el aire también se evidencia una capa oscura como bruma. Desafortunadamente, en el fin de semana del puente, para el 2022-23, para esa época, se presentaron unas temas en Venezuela en diferentes puntos donde se hace una disposición irregular de basuras y se presentaron esas temas que generaron toda la contaminación en la calidad del aire. Además del tema de Venezuela, hemos hecho referencia a una situación climática que aparece como bruma en gran parte de nuestro territorio, en el Departamento Norte de Santander y en otras partes del país. Y también hacemos referencia al tema de la calima que se genera con algunas derivaciones de actividades industriales como precisamente con el tema de la coquización, perdón, y de temas industriales de archivo y todo lo demás. En Ocaña, desde horas de la noche del lunes, se ha venido observando una capa extraña en el aire, al igual que el olor ofensivo en todo el día. Lo que más está viendo la gente es ese olor tan complejo que aparece especialmente en las horas de la madrugada y esperamos poder dar un informe a la pandemia breve edad con el mayor gusto. Son estas afectaciones en la calidad del aire, las cuales generan gran preocupación en la ciudadanía frente a la situación que se vive a nivel mundial. La invitación que hacemos nosotros es a mantener el mismo protocolo autocuidado, a usar el tapabocas para los efectos en los momentos en que se esté generando esa contaminación del aire y se esté percibiendo con los olores que yo sé que ustedes están también viviendo a todos los informes y lógicamente cumpliendo con el protocolo similar al del COVID-19. Nosotros vamos a procurar entonces hacer el trabajo para que la situación de la licencia general y tener un informe, vamos a compartir con ustedes y esperamos que esto se pueda superar a la mayor realidad. Independientemente de ello, también seguimos haciendo los análisis respectivos sobre la condición climática relacionada con la bruma y esperamos que esto se pueda superar lo más pronto posible. Por consiguiente, se espera reacción oportuna de parte de las autoridades ambientales, puesto que los olores ofensivos continúan al igual que la capa oscura en el aire. Es esta la información que les tenía a esta hora de la noche, una información de interés para todos ustedes, nuestros televidentes, aquellos que siempre están conectados con el canal comunitario TV San Jorge. Gabriel García Niño, continúe usted con más en estudio y sobre todo recordémosle a los televidentes tener responsabilidad, respeto, conciencia ante la pandemia mundial que se vive en estos momentos en todo el territorio. Es alarmante esta cifra que se tiene, donde ya tenemos más de 900 casos confirmados en Colombia. En realidad es preocupante, por eso invitamos a la ciudadanía para que acatemos las medidas preventivas decretadas por parte del Gobierno Nacional. ¡Feliz noche!